Soy el fuego La garganta que ansió mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro basta con mi reino Y tuyo serás Y tuyo serás Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata cruce El castillo, la torre que yo soy La espada que guarda el caudal Tú al aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Y si es tú, mi tesoro basta con mi reino Y tuyo serás Y tuyo serás ¿Acaso me estás hablando de otro? Sí, dime, ¿y tú? ¿Tú quién eres? Soy loco al menos Soy loco al menos